Antes de iniciar el vídeo chicos, me gustaría que ahora mismo todos los que estáis viendo este vídeo os suscribáis y deis un pedazo de like Chicos, si este vídeo llega a 10.000 likes, saco un segundo vídeo hoy con una carrera épica en el nuevo modo creativo ¡Dentro vídeo! ¡Buenos gentecilla! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, hoy os traigo algo súper bestia chicos Estamos en las oficinas de Fortnite, los de chicos de Fortnite me han invitado para grabar esta cosa muy suculenta Básicamente es un nuevo modo de juego chicos que ya habrán anunciado, poca gente habrá subido esto así que es 100% exclusivo chicos Y es el nuevo modo de juego de creativo, básicamente vais a poder hacer absolutamente todo lo que queráis, todo lo que queráis en una pequeña isla Ahora os lo voy a enseñar chicos, pero antes de nada me gustaría chicos que activaseis en la tienda chicos mi código a Pixelados YT Para que cuando compréis vuestros pavitos me estéis ayudando ¿Vale? Para que pues pueda hacer sorteitos de pavos y un montón de cositas Voy a estar dando regalos porque ya sabéis que han añadido lo de los regalos así que pues voy a hacer un montón de cosas con eso Necesito que utilicéis mi código a Pixelados YT Y como decía chicos han añadido un nuevo modo de juego que se llama creativo ¿Vale? Vamos a ir a Start a Server y en principio es un como patio de juegos pero se puede hacer absolutamente todo lo que queráis Básicamente los chicos de Fortnite se han sacado el rago con esto y vais a flipar lo que va a pasar en un tiempo Es decir, va a pasar que mucha gente va a crear mapas auténticos Mapas que van a ser una locura Podréis compartirlo por todas las redes sociales Y si Fortnite ve que vuestro mapa realmente merece la pena Va a dar la oportunidad para meter esos mapas en lo que viene siendo el juego Lo cual va a ser bestial incluso si sois buenos mapmakers Podréis hacer que vuestro propio mapa esté metido en el juego Y eso sinceramente es espectacular ¿Vale? Como decía estoy en Estados Unidos, no estoy en mi ordenador Entiendo que se va a escuchar todo perfectamente Todo se va a ver fenomenal Y pues en definitiva este sería el hub ¿Vale? Este sería la zona donde están todos los mapas En principio si vas con varios amigos pues se irán cargando con todas las piedras Tendremos como una especie de portal Que esto es lo que nos lleva a lo que es nuestro mapa ¿Vale? Vamos a cargar el mapa Nos vamos a meter, hay cosas que no puedo enseñaros Pero os voy a enseñar todo lo que puedo enseñaros chicos Y esta sería la isla Esta es la isla donde pasa toda la magia La magia de la creación de mapas ¿Vale chicos? Entonces estamos cayendo por aquí Y básicamente chicos Tenemos aquí un móvil No sé si estáis viendo que hay un móvil en mi inventario Un móvil Que este móvil es básicamente el que nos permite hacer un copy paste ¿Ok? Entonces tenemos los prefabs ¿Qué son los prefabs? Son mapas ya creados Es decir, son como estructuras prefabricadas Que nos permiten ¿Vale? Por ejemplo, hacer esto Nos lo ponemos en el inventario Lo tiramos Y nos fabrica automáticamente una estructura Estructura que, por cierto, podemos copiar Para pues hacer nuestras cositas ¿Vale? En definitiva, los prefabricados son material que nos da automáticamente Fortnite prefabricado como su nombre indica Para así tenerlo mucho más fácil el acceso ¿Ok? También podemos volar ¿Vale? Os ponéis el móvil y pues podéis volar Para que sea muchísimo más fácil lo que viene siendo la construcción ¿Vale? Entonces en este caso la construcción que hemos creado Es como una especie de minijuego ¿Vale? Esto sería pues por ejemplo una de las cosas que podríamos hacer Un minijuego pues tipo a esto Pero realmente podéis hacer todo lo que queráis Realmente se puede hacer absolutamente todo Depende realmente de vuestra imaginación chicos Por lo tanto, imaginad los vídeos de patio de juegos O sea, van a ser bestial Porque ya no se van a hacer en patio de juegos Sino que se van a hacer en el tab de creativo Y va a ser simplemente espectacular ¿Qué más cositas tenemos? Porque realmente os he enseñado solo una cosa Pero es que hay millones de cosas Hay muchas cosas ¿Vale? Como veis tenemos aquí todos los edificios ¿Vale? Entonces pues por ejemplo podríamos Yo que sé Hacer una torre Con Yo que sé Por ejemplo Imaginad Una torre junta Con otra torre Y tendríamos Una torre doble Ah, ah, ah Entonces con todo esto podéis hacer Un montón de cosas Súper geniales y creativas ¿Vale? Luego también tenemos Pues por ejemplo los edificios de pisos picados Tenemos un montón de cosas Pero realmente esto es como Lo simple Esto es Os estoy enseñando una mínima parte De lo que realmente Han incluido Los chicos de Fortnite Porque sinceramente Se han sacado La verga con esto Chicos Tenéis aquí todos los prefabs Tenéis los suelos Tenéis las paredes En definitiva Esto te sirve pues para hacer La construcción muchísimo más rápido ¿Vale? Porque por ejemplo Necesitas yo que sé Una pared Pues las tenéis aquí todas Y simplemente pues mira Si queréis hacer una casa Pues mira Pues por ejemplo copiáis esto Vais haciendo la casa así Luego necesito el suelo este Pues mira Lo pongo esto por aquí Y como veis La construcción es súper rápida Y súper sencilla O sea Es muy muy fácil ¿Vale? Por ejemplo Podemos copiar el El árbol por aquí Ponerlo por aquí Podemos coger las piedras Y ponerlas así O sea se pueden hacer un montón Mirad O sea podéis hacer estructuras Incluso Que no existen en Fortnite ¿Ok? Entonces lo que decía antes Lo que mola de esto Es que pues si Fortnite ve Que vuestro mapa mola Posiblemente lo incluyan En el juego ¿Vale? ¿Qué más cosas tenemos? Los devices Las cosas que podemos añadir Aquí veréis algo Cosas censuradas Que no se pueden ver de momento Pero en definitiva Por ejemplo Tenemos las trampas Pues le damos a equipar Le damos a equipar Le damos a equipar Y también hay cosas Como esto Que son bloques de hielo Tenemos también Estas cosas que están En el modo de salvar al mundo Tenemos también Por ejemplo Temporizadores Tenemos también scoreboards ¿Vale? Entonces en definitiva Tenemos un montón de cosas ¿Vale? Entonces vamos a simplemente Voy a enseñaros un poquito Cómo funcionaría todo esto Entonces esto se iría Con la Y Y pues mira Tendríamos esto Que ya lo conocemos Ahora podemos hacerlo De forma infinita Tenemos esto Que ya lo conocemos Tenemos lo del hielo Que para mí personalmente Va a ser muy gracioso Porque Se pueden hacer carreras Tipo A esto Es decir Podéis hacer un montón de cosas Pero lo que realmente mola De esto Es que Vuestra imaginación Es vuestro único límite ¿Vale? Entonces imaginad Hacer una carrera Con vuestros amigos Imaginad los vídeos Que podemos hacer ¿Vale? Y lo bueno es que Podré invitar a suscriptores Para que me echéis una mano Con la creación de mapas Y luego incluso Podré jugar vuestros propios mapas Lo cual Que para mí Es una sacada de rabo ¿Vale? Voy a poner esto por aquí Por ejemplo Esto por aquí Y esto por aquí Esto simplemente Yo que sé Algo rápido que estoy enseñándo ¿Vale? Entonces pues cogeríamos La trampa Chicos Mira podríamos poner Aquí por ejemplo Podríamos poner por ejemplo Yo que sé Una trampa En este parte Y podríamos poner por ejemplo Bueno con eso estaría ¿Vale? Entonces ¿Qué pasaría? Pues ahora podríamos hacer Un minijuego Básicamente con el hielo Como veis el hielo Pues te tira Hacia los lados ¿Vale? Imaginad ahora Esto me va a pegar Y en principio Ahora porque estoy en el modo creativo Pero esto me empujaría Hacia detrás Podríamos hacer trampas Con estas trampas Podríamos hacer Como una especie de carretera Para que nos matase Etcétera Etcétera Es decir Se pueden hacer muchísimas cosas ¿Qué más cositas también Podríamos hacer? Pues por ejemplo Podríamos añadir Lo que vienen siendo Los temporizadores ¿Vale? Que los tenemos por aquí Tenemos aquí El temporizador Que esto sería Pues por ejemplo Para cuando llegas Apretas el botón Y pues básicamente Pues sabes Cuál ha sido tu tiempo Tendríamos también Cosas tipo A esto Que la verdad es que está Todo súper épico A ver Vamos a poner esto por aquí Tendríamos esto por ejemplo Para pues yo que sé Pues por ejemplo ¿Cuántas veces ha metido El equipo rojo? Pues uno Pues le pones un punto El equipo azul Cero Pues cero Entonces podemos hacer Un montón de minijuegos La imaginación Insisto Es vuestro límite Por lo tanto Pues haced todo lo que queráis Tenemos también la posibilidad De sacar armas ¿Vale? Imaginad Queremos un minijuego Con un montón de scars Pues ahí tenéis las scars ¿Ok? Lo bueno de esto Es que podemos añadirlo ¿Vale? A el chest ¿Vale? Que el chest Ya sabéis lo que es Es el cofre Entonces lo añadimos Todo al cofre Cogemos de esta forma Y podemos crear Una llama Mirad las llamas que hay Que cuando las abres Directamente chicos Vamos a romper esta Cuando las abres Caen todo Las armas que hemos puesto Por lo tanto Para hacer minijuegos Podéis hacer minijuegos De revolvers De todo lo que queráis Y lo podéis guardar ahí Pero no solo con llamas Sino que también chicos Lo podéis hacer Con chests ¿Vale? Con cofres Por lo tanto No me va a dejar Porque estoy supongo Que en modo creativo Pero Bueno si Si que me deja Entonces ahora Cuando lo abra Van a caer Un montón De cosas Es sinceramente Bestial chicos O sea Es una auténtica Pasada Entonces aquí podemos hacer Todo realmente Lo que queramos Tenemos también Los consumibles Podemos hacer Que spawnen Pues por ejemplo Todas las dinamitas Que queramos Lo podemos hacer así Incluso lo podemos añadir Al chest Como hemos hecho ya ¿Vale? Entonces esto Realmente es auténtica Una auténtica locura Sobre todo para muchos youtubers Como nosotros O como yo Que en este caso Hacemos Hacíamos muchos vídeos En el playground Pues ahora lo haríamos aquí En el modo creativo Y podríamos hacer Un montón de cosas Podemos invitar a gente A jugar con nuestros mapas Incluso hacer vídeos Con suscriptores Lo cual pues para mi Sinceramente Es una auténtica joya ¿Qué más cosas tenemos? Pues mira Por ejemplo Lo bueno es que tenemos Por así decirlo Tenemos todo el mapa Todos los edificios Que salen en el mapa Los tenemos en el prefab Es decir Si queremos hacer Pisos picados Realmente podríamos Hacer pisos picados Podríamos recrear Un pisos picados Con por ejemplo Las L's Ya veis que son Pues unas L's Pues las podríamos recrear Podemos recrear Cualquier edificio Incluso podemos Hacer Es que podemos hacer Cualquier cosa O sea Para mi chicos La verdad Es que se han sacado La polla con esto Escribidme por los comentarios ¿Qué creéis Acerca de este modo? Creo que os va a gustar Muchísimo Escribidmelo por los comentarios Yo sé que os va a gustar Tenemos también la posibilidad De que esto no lo he enseñado Hacer Poner las configuraciones De la isla Pues por ejemplo Poner el game mode Que queremos Podemos poner Deathmatch Freematch Podemos hacer Los settings De pues si queremos Que tenga vida Que si hayan Recursos infinitos Que si haga daño el pico Que si haga ya daño de caída Que si haya gravedad Etcétera Etcétera O sea Podemos configurar Absolutamente todo Podemos hacer que los jugadores No hagan daño a la isla O que si Hagan daño a la isla Y lo bueno Es que también Podremos tener chicos Un montón De islas creadas Es decir Las islas se guardan Y no las vamos a perder ¿Vale? Entonces para eso Simplemente pues nos tendríamos Que ir a Back to creative hoop Y ahí tendríamos Todas las islas Que vayamos creando Junto a nuestros amigos Por lo tanto Se quedan guardadas Y la verdad es que Mola muchísimo En definitiva chicos Pedazo de actualización Que se acaba de sacar Fortnite Espero que os haya gustado Muchísimo Este video chicos En exclusiva Para mi Fortnite Se ha sacado el rabo Escribid por los comentarios Que es lo que opináis Suscribidos al canal Si no lo habéis hecho ya ¿Vale? Porque ya sabéis que yo Subo contenido Muy rico chicos Y nada Que nos vemos en los siguientes videos Utilidad el código PIXELADORSYKT Para hacer vuestras compritas Like Y nos vemos chicos En los siguientes videos Adiós PIXELADORSYKT